¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y desde Santoña no podían faltarnos de las tierras de las anchoas, desde el charrio de Santoña. Damas y caballeros, esto es fuego, esto es gana, esto es espectáculo, Ricardo Javier Diego. Diez puntales, grito victoria, sesenta y ocho, pierdanos, seiscientos, acompañada en la esquina para lucharme, damas y caballeros, el negro, Javier Diego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Tore, Vica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, parate! ¡Pisa adelante! ¡Pisa adelante! ¡Vamos! ¡Vamos, Ami! ¡Un poco más, Fanny! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos! ¡Vamos, Ami! ¡Vamos, Ami! ¡Esta! ¡Vamos! Que a oasuntos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!